Desde las instalaciones del Consejo Municipal ha finalizado las sesiones extraordinarias que habían sido convocadas por el alcalde Eleazar Palacio Hernández. Hoy ha sido aprobado el proyecto de acuerdo 003 del 4 de mayo del 2020 y queda vigente el acuerdo 004 del 13 de junio de 2020, por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Territorial Construyamos Juntos 2020-2023. Estamos comprometidos 100% con Chigorodó, con su desarrollo, con sus comunidades y por eso hemos apuntado a que esa carta de navegación del municipio nos motivará en gran forma para que el desarrollo del municipio no se detenga, para que podamos entonces afrontar todos y cada uno de esos temas financieros, de deudas que tiene el municipio de Chigorodó y que podamos también en el municipio de Chigorodó Darle un parte de victoria a todos esos empresarios, a todos esos industriales, a todo el sector agropecuario que quiere venir a invertir en el municipio de Chigorodó Es un plan de desarrollo que consta de 5 líneas estratégicas, 17 componentes y 48 programas, le apunta a lo social, busca integrar al sector urbano y rural y así generando ese verdadero desarrollo que tanto reclama y necesita nuestra comunidad Mi voto fue positivo en el plan de desarrollo en las facultades que se le dio al alcalde, vamos a trabajar de la mano de nuestro señor alcalde Vamos a enfocarnos mucho en el sector rural porque esos sectores a veces están muy abandonados y no tienen esa vocería que han tenido El plan de desarrollo es lo que nos va a marcar el norte, la ruta a seguir y todo Demetrio Blandón, concejal del partido de la U, dio su voto positivo porque esa es la persona que ve para bien esta ejecución de todos los proyectos que se vienen Toda la corporación va a trabajar para el beneficio de la comunidad y lograr todo lo que nosotros aportamos en el plan de desarrollo Este es un balance positivo para la comunidad chigoroseña Desde ahora inicia una nueva ruta para hacer de Chigorodó un municipio competitivo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!